La buena música la escuchas con sonido Ilusion Master Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós mi fiesta querida, reina de mi corazón En mi pecho va prendida, la llama de mi pasión Ilusion Master Adiós, adiós, me voy al amanecer Así, así, así La potencia corre en audio Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Los claveres de tu bata nadie los podrá tener Le manden tu sonrisa, conmigo lo llevaré Adiós, adiós, me voy al amanecer 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 Adiós mi fiesta querida, reina de mi corazón De mi pecho va prendida, la llama de mi pasión Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, 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 me voy al amanecer Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer El imán de tu sonrisa, conmigo lo llevaré Adiós, adiós, le voy al amanecer Adiós, adiós, le voy al amanecer Adiós, 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 adiós Adiós